Con un paso invicto con cinco triunfos consecutivos y colocarse como uno de los favoritos de esta competencia, la selección mexicana se prepara ahora para hacer los honores a la vino tinto en el FIBA American Championship 2015. México contra la selección de Venezuela en el Encuentro Internacional Preolímpico de Básquetbol. Desde el Palacio de los Deportes, básquetbol profesional por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Martes 8 de septiembre, 10 de la mañana. Canal 49, el Canal de Morelos. Canal 154 y 895 de Easy.